Muchas bendiciones amigas, amigos El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes El maravilloso horóscopo para Scorpio Junio 2018 Amor Pareja Hoy expresado por los cielos, certificado por la Sota de Basto, la Carta del Sol y el Loco al revés Serán los cielos los que se expresarán para usted Y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos que están brillando en los cielos Que son relevantes conocerlos en el amor pareja Sol en casa 2, elevarse mutuamente en el amor Mercurio en cáncer, tomarse de la mano para juntos caminar y reflexionar Mercurio oposición Saturno Las peleas dejarán de tener sentido Cuando la unión a través de un presente prevalezca Ahora sí, Scorpio Junio 2018 Amor Pareja Prepárese para recibir hoy más que nunca La visión profética de los cielos Para Scorpio Junio Amor Pareja 2018 Vamos a ver que visión profética o revelación celestial está preparado para todas y todos ustedes Se dice que así como aquel hombre que tiene, que se inclina, él está como en el bosque Este hombre se encuentra en el bosque y se inclina frente a una flor Y comienza a limpiarla, comienza a sacarle los honguitos que tienen las hojitas Huele su perfume, disfruta de ella Brilla para ambos la luz del sol Tanto para la flor como para el amigo que está cuidando a la flor Fin de la visión profética de los cielos Así, también usted como hombre podrá cuidar de su pareja Podrán ambos juntos sentir como brilla la luz solar para ustedes dos en la relación de pareja Luz solar se podrá ver reflejada, por ejemplo, saliendo a parques de diversiones A lugares de diversiones A, por ejemplo, al cine Eso conjugará muy bien con ustedes Y después de ir al cine, irse a comer una hamburguesita Terapia especial de amor Bueno, bañarse juntos en la regadera Tomarse las manos Mientras se comen un duraznito Y sientan el sabor del durazno Conjugado y combinado con el sabor de sus besos Bueno, la visión profética de los cielos Habla de diversión De parque de diversiones Eso está aquí en el loco Habla de el brillo La visión profética Está haciendo referencia al brillo solar Tanto para la flor como para él Y eso está certificado aquí en el sol De tal forma que Ahí lo ves en pantalla La visión profética celestial Ha quedado certificado para ustedes De forma gráfica y escrita Pero hay mucho más Está apareciendo la carta De la sota de basto Prepárese para recibir La visión profética celestial Vinculada con la carta De la sota de basto Se dice que así como aquella dama Que se crece en luz Y llegan personas A intentar golpearla Pero en realidad los golpes de ellos Son muy De muy poca importancia De muy poca Intensidad Porque esta dama vibra muy alto Y esta dama al vibrar verdaderamente alto Sencillamente Hace que sus enemigos Se enrollen en sus propias cadenas Para ella seguir avanzando En la relación de pareja Es una dama que exige Es una dama que exige De su pareja rectitud Es una dama que exige De su pareja Buen comportamiento Comportamiento amable Especialmente con su familia La visión profética de los cielos Está certificada Por la sota de basto Pero déjeme decirle Que usted también como mujer Podrá crecerse Frente a aquellos que Vengan a enfrentarla Que sean groseros Frente a usted Usted sabrá apartarlos De su vida Sencillamente Dirigiendo su enfoque Como mujer Hacia sus objetivos Y no concentrándose En aquellos que Intenten distraer su vida Intenten distraer Su existencia terrenal Ahora bien En el amor pareja Se está hablando Fíjese que sale la dama Que este caso Representaría a usted La sota de basto Pero la dama Sale con un basto En la mano Significa que Usted también En el amor En la relación de pareja Tendrá la capacidad Real y verdadera Para señalar el sendero Y poner las cosas En el cauce En el sendero En el camino Como dicen por allí En el riel Cuando usted vea Que por ejemplo Su pareja Está algo alocada Está algo entregada A los vicios A las apuestas O a decisiones Tomando decisiones Verdaderamente infundadas Pero hay mucho más Amigas, amigos Está apareciendo La carta del sol Vamos hoy más que nunca A conectarnos Con la visión profética Asociada a la carta del sol En el amor pareja ¿Ok? Para los amigos Y las amigas de Scorpio Vamos a prepararnos Para la visión profética Celestial Veamos Es una visión celestial Se dice que Así como aquellos dos Que se están bañando En la playa Y él decide Cargarla a ella Y la besa En la frente Y sencillamente Se sienten felices Porque el brillo Del sol Brilla para ellos En un momento De encuentro En un momento De felicidad Para ambos Fin de la visión Profética De los cielos Así ustedes también Por ejemplo En el ámbito De la ciudad Podrán encontrar Momentos Por ejemplo Si están en un edificio Para consentirse Darse un regalito Si están en sus casas Ustedes podrán encontrar Que Abrazarse Y ver juntos La televisión Podrán ser momentos En los cuales Podrán dejar atrás Tantos problemas Y tantas preocupaciones Un viaje A la montaña Un viaje A la playa Se aspecta Verdaderamente Muy bien Para ustedes Sobre todo Porque está Marcado Por la energía solar Energía solar Que podrá Traerles Un buen Compartir En el día Una buena comida Una buena sopa Disfrutar De una comida Con camarones Un buen pescado Un buen cangrejo Ok De esas comidas Que dicen Que llaman Vuelve a la vida Ok La visión Profética De los cielos Está certificada Por el sol Que está brillando Para esos dos Que está viendo Allí en pantalla Que brillan De felicidad Y de alegría De estar juntos Pero hay mucho más Está apareciendo La carta Del loco Al revés Scorpio Junio 2018 Amor pareja Prepárese Para recibir La visión Profética De los cielos Para Scorpio Es una visión Celestial En el amor Pareja Se dice Que así Como aquel hombre Que viendo Que el dinerito No le alcanza En el hogar Ha decidido Tomar la decisión De irse Con otro amigo A otra ciudad Para realizar Un nuevo Emprendimiento De repente Puede trazar Una ruta De autobús Una ruta De transporte De carga Y de esa forma Simple y sencillamente Buscar la manera De enviarle Más dinerito Al hogar A la familia Fin de la visión Profética De los cielos Así usted también Como hombre Podrá encontrar Que sencillamente Al verse Que no le alcanza El dinerito Producto de que Quizás ha perdido El empleo O que la actividad Laboral Que actualmente Realiza No le genera El dinero Que usted espera No le genera No le genera El dinero suficiente Entonces usted Como persona Como hombre Se está hablando De un hombre Tendrá la capacidad Y el impulso Para buscar a alguien Una asociación Estratégica Buscar alguna persona Para relacionarse E intentar Un nuevo emprendimiento Un negocio De ventas De ferretería De clavos De martillos Un negocio Puede ser también Con el área De los productos Naturales Todo lo que tenga Que ver Con libros Y todo lo que tenga Que ver Con la construcción Inclusive Será capaz De aprender Nuevos oficios Con tal de ganar Un poquito más Y hacer Más feliz A su mujer La visión Profética De los cielos Está certificada Por el loco Al revés Muchos me estarán Preguntando Pero Enrique ¿Por qué Hoy la carta Del loco Está al revés? La carta Del loco Hoy está al revés Porque se está Hablando de que Usted como hombre Sentirá esperanzas De construir De ampliar su hogar De tener otro apartamento De tener un carro Mejor De ayudar a sus hijos A crecer A que sean felices Y sobre todo Y sobre todo Bailar con su pareja Salir a bailar Un fin de semana Abrazarla E inclusive Está brillando ahí La carta Sobre el loco Está apareciendo el sol La energía solar La energía solar En su aspecto Digamos Discordante Desde esta perspectiva Astrologita Los diamantes Cuando es excesiva Puede hacer Que la persona Este Tenga deseo Por ejemplo De tener una relación Más allá De su pareja Y a usted Le puede pasar Desea renovarse Con una nueva relación Quizás Usted ha tenido Una relación Extra matrimonial Antes Y decide llamarla Para tener Un fin de semana De pasión Por eso el loco Hoy está al revés Ok Bien Fin del horóscopo Vamos ahora Más que nunca Prepararnos Para recibir La visión Profética De la madre celestial Para nuestra vida Es una visión Celestial Que trae A nuestra existencia Terrenal La madre celestial Llega hoy Y nos dice La madre celestial Nos invita A ayudar A tercero Dice que Si nosotros Hemos recibido La luz celestial Hemos recibido La guía celestial La guía celestial Entonces Estamos siendo Llamados Somos llamados A ayudar A las personas Que se encuentran Perdidas Dice la madre celestial Que debe llegar A un punto En nuestra vida En el cual Tenemos que desarrollar Como vocación Ayudar a aquellos Que nosotros Observamos Que están perdidos Que han caído En ansiedad En desgracia Porque dice Que la madre celestial Cuando nuestras manos Se extienden Para ayudar A un tercero En realidad La estrella grande En realidad La estrella fuerte Brillará Para nosotros Que promesa De bendición De luz Así Así Si provoca Ayudar A terceros Dirán muchos Por allí Bien Que bonito El mensaje De la madre celestial Recuerden Este fue El horóscopo Enrique Estoy para apoyarlo Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos